Partieron, por fuera Atom en el primer lugar, a corta distancia Condoriaco por el centro, Zornich lo hace por una primera línea, por una segunda en Preslog, primer y segundo lugar respectivamente, Gran Miguelina en el tercero, avanza Pura Virtud al cuarto lugar, comienzan a girar la curva en el quinto Condoriaco, el sexto para que estén a la sana, séptimo lugar Atom por fuera, el octavo Montalbano, están girando la curva y van a entrar a tierra a la derecha Zornich en el primer lugar, segunda Pura Virtud en tierra derecha, el tercero en Preslog, cuarto Condoriaco en el quinto, Cristal Alassane, el sexto para Atom, séptima Gran Miguelina, octavo Montalbano por fuera en el último, Life is Good, van a enfrentar los últimos 200, Zornich en el primer lugar, segundo Cristal Alassane, el tercero Pura Virtud en el cuarto en Preslog, quinto por fuera Atom, sexto Condoriaco a corta distancia, Cristal Alassane, Zornich mantiene tres cuartos cuerpos, Zornich mantiene medio cuerpo aumentándola a un cuerpo y gana Zornich, segundo Cristal Alassane, el tercero Atom, cuarto en Preslog, quinto Condoriaco, sexto Pura Virtud ante penúltimo Montalbano, penúltimo Life is Good en el último Gran Miguelina.